O sea, el ministro de finanzas siempre habla, o sea, en forma negativa, o sea, le pides un peso y ya se ha caído el Tesoro General de la Nación. Entonces, por eso nosotros habíamos planteado discutir con el vicepresidente y con el presidente para explicar este asunto. Es que no puede decir cuando hay un incremento, hay una inflación de tanto, los precios están subiendo por las nubes y que los trabajadores sigan congelando sus salarios. Entonces, este tema necesariamente, ya que no puedes responder al Ministerio de Finanzas, entonces hay que discutir con alto nivel. Por eso estamos tratando y estamos discutiendo con el vicepresidente estos temas y ojalá podamos discutir esto con el presidente, hacerle ver estas fallas que están haciendo sus operadores. Se dice que la inflación hasta el fin de año va a llegar a 7%, don Otago. ¿Cuánto puede ser el incremento a la hora o ustedes van a aceptar lo que les dé el ministro de Economía? Bueno, queremos discutir este tema. Nosotros vamos a volver a plantear nuestro canasto familiar, lo vamos a reformular de acuerdo a la subida de precios. Pero eso todavía no estamos planteándolo, o sea, cuánto va a ser el incremento salarial. Ojalá que hasta el fin de mes podamos tener ese canasto. ¿Pero ya no se van a dejar el incremento? Bueno, obligadamente tiene que haber, si están diciendo que hay subida, entonces tiene que haber obligadamente. ¿Ya no se van a dejar engañar, don Octavio, porque, bueno, les han prometido 12 y al final les anda 11? Bueno, producto de eso, ¿cómo ha reaccionado el pueblo? Ustedes conocen, o sea, en la última elección, por ejemplo, el pueblo ha reaccionado, no siempre por el aspecto electoral, sino por la mala administración que están haciendo sus operadores. Y la respuesta ha sido totalmente negativa. Entonces, el presidente tiene que ver este mensaje, o sea, del pueblo boliviano, o sea, está dispuesto, porque estaban buscando una ventana para hacer conocer su protesta. O sea, entonces, una de las protestas es esto, o sea, de la negativa. Todo es negarse, negarse y no solucionar nada, o sea, para los trabajadores ni para el pueblo boliviano. Ahora, ¿incremento salarial sí o sí tiene que haber el próximo año? Tiene que haber, obligadamente, porque nosotros vamos a manifestarlo y la COF ha dicho que no vamos a denunciar a ningún incremento salarial. ¿Esta vez ya no? Esta vez vamos a continuar con más fuerza. Gracias.